Si tienes una Nissan Frontier, este video es muy importante para ti, porque según el nuevo reporte de Profeco, presenta algunos desperfectos de fábrica. Nissan tiene medio complicado, de hecho habíamos presentado hace poco del Versa también. Vamos a ver cuál es el problema, qué riesgos podría traerte y además, qué debes hacer si es que en caso llegas a presentar este problema de fábrica. Vamos a ver todo a detalle en el video. ¡Continuación! Nissan es una de las marcas japonesas más populares a nivel mundial, sin embargo existen ciertos modelos que últimamente han presentado fallas de fábrica, como el caso del Nissan Versa. Ahora, según Profeco, la nueva Frontier 2024 presenta también desperfectos de fábrica, esta vez en la suspensión. Los modelos afectados serían específicamente los modelos 2024 de la pick-up y por el momento se reportan 25 unidades que ya han presentado este problema. Según el reporte de Profeco, en ciertas unidades de la Nissan Frontier 2024, el diámetro de la horquilla inferior delantera derecha de la suspensión frontal está fuera de dimensión, lo cual podría ocasionar la separación de la rótula de la horquilla. Esto, obviamente, podría representar un riesgo para el conductor y los ocupantes. Y es que, en caso de que este desperfecto pueda ocurrir, existe el riesgo de que el conductor pierda el control del auto, lo cual, a altas velocidades, podría ocasionar accidentes graves y poner en riesgo la vida de los ocupantes de la camioneta. Por el momento, únicamente en México, Nissan ha dispuesto la inspección y, de ser el caso, la sustitución o reparación de manera gratuita. Para Ecuador y el resto de mercados latinoamericanos, todavía no existe una alerta sobre este problema. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas. Estamos en todos lados. Además, también, si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y, además, también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Ruález. Esto, como siempre, es Tuvayas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye.